Killing Eve es un thriller sangriento y en ocasiones hilarante y nos encontramos con la persecución del personaje de Eve hacia el personaje de Villanelle. Eve es una mujer que trabaja para el MI5, tiene que investigar y cazar a los malos y Villanelle es una psicópata, asesina a sueldo, narcisista, caprichosa, loca, a la que le acabas cogiendo un poco de cariño. Para mí el punto fuerte de esta serie es la relación que se gesta entre ellas dos, es una relación de atracción y fascinación absoluta. Hay una atracción sexual pero creo que hay una atracción que va incluso más allá de lo sexual. El personaje de Eve está fascinada con la mente de ese ser. Claro, el personaje de Villanelle es mucho más abierto en ese sentido. Si es abierta para matar, pues también lo es para expresar su sexualidad y toda su atracción. Pero esto del personaje de Eve, que es más controladora, de repente la trastoca muchísimo. Mantiendo las distancias a mí me recuerda un poco a un Breaking Bad. ¿Cómo se va yendo hacia ese lado oscuro sin querer? ¿Cómo descubre cosas dentro de ella que en el fondo ella se da cuenta de que se parece más de lo que cree al personaje de Villanelle? Es una serie tan despiadada como su protagonista porque no tienes que encariñarte de todos los personajes que van apareciendo porque ahí caen como en juego de tronos. Sobre todo los personajes masculinos. La verdad es que no corren mucha suerte en esta serie. Pero creo que eso también mola, ¿no? Que tengas esa incertidumbre, que nunca sepas lo que va a pasar, que no te fíes de esa persona. Porque al fin y al cabo es una asesina de serie. Entonces, que nunca sepas a quién le va a tocar el siguiente. La creadora de esta serie es un portento de mujer llamado Phoebe Waller-Bridge, a la que yo admiro profundamente. Que es, entre otras cosas, también la creadora, guionista, protagonista de Fleabag, otra serie que me fascina. Y yo creo que tiene puntos en común en el sentido de que son personajes femeninos fuertes, potentes. Y aunque sean estilos distintos, creo que ahí sí que tienen cierta conexión. Y esta mujer escribe personajes femeninos que son maravillosos, profundos, llenos de matices. Y lo mismo te pone momentos cómicos, geniales e hilarantes, que te pone un thriller, donde también estás viviendo momentos de tensión y de preocupación y de angustia. Es una serie muy moderna, sobre todo en cuanto a estética. Con la tipografía que sale, por ejemplo, cada vez que aparecemos en una nueva ciudad, que además nos lleva a viajar por un montón de sitios distintos. Y incluso el estilismo, ¿no? El personaje de Villanelle, por ejemplo, juega mucho con eso y es muy divertido. A ella le gusta mucho la moda, es muy caprichosa en ese aspecto. Y, en cierto modo, tiene su puntito Carrie Bradshaw en Sex and New York, con sus estilos y con sus estilismos y con sus vestidazos, de repente, que se pone justo antes de cometer el asesinato más atroz. He dicho bien atroz. He dicho bien atroz. Gracias. 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 Gracias.